saludos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de canal de youtube y de redes sociales de ip espero que estéis todos muy pero que muy bien compañeros hoy os venimos a presentar un cuchillo muy conocido de la marca española kudeman venimos con el 148 m mi carta negra un cuchillo obviamente busca para campismo muy conocido de esta marca española pero que este año 2023 también ha sufrido cambios ya sabéis quienes nos seguís en el canal desde hace algún tiempo que estamos repasando todos los modelos de kudeman que han sufrido alguna alteración este año y los repasamos aquí para que estéis al día de cualquier modificación que hayan sufrido estos modelos y este es el caso cuchillo como digo de campismo por excelencia muy recomendable con muy buenas críticas y hoy vamos a ver el porqué de estas buenas opiniones que tiene si lo queréis comprar os voy a dejar como siempre la liga para la compra en el primer comentario fijado y en una pestañita clase de por acá arriba que va a poner comprarlo aquí recomendaros compañeros que os suscribas al canal que le deis a la campanita porque van a llegar novedades este mes de octubre también en noviembre hasta finales de este año de este 2023 y yo creo que conviene que lo suscribáis total es gratuito cualquier novedad en la comunidad youtube os ponemos siempre post ligas para ir directamente al producto si os interesa comprarlo así que yo creo que vale la pena verdad también que no sigues en las plataformas las cuales estamos para estar al día de cualquier producto que subimos si tienes alguna duda por ahí os podemos ayudar y que mejor pues que poder estar en contacto para si tenéis alguna duda o queréis comprar algún producto poderos apoyar así que vamos a ello vamos con el kudeman 148 m bushcraft la verdad muy muy recomendable muchos lo tenéis lo conocéis es muy conocido pero vamos a ver estos cambios que ha tenido a ver qué os parecen aquí la caja de comentarios a ver qué os parecen estos cambios que han habido de esto dentro de este modelo y vamos a ello vamos a ver el kudeman 148 m y como siempre os digo os leo en todos los comentarios vamos a ello bueno compañeros pues aquí os muestro como siempre tal y como viene de fábrica vamos a abrir aquí tenemos el cuchillo el certificado de origen de kudeman conforme es original importante que venga esto cuando lo compráis y una calcomanía pegatina del kudeman cual están muy bonitas están bastante bien que viene obviamente también cuando compráis el cuchillo dejamos la caja por un lado y aquí tenéis el kudeman bushcraft 148 m carta negra los que es bonito que elegante está vamos a abrir para que veáis cómo es fijaros qué bonito está este cuchillo este 148 m bueno vamos a dejar la funda por un lado regresaremos a ella y vamos a pasar como siempre compañeros primero a los datos técnicos y luego la opinión personal tiene una longitud de hoja de 11 centímetros por una empuñadura de 11.5 centímetros total son 22.5 centímetros grosor de hoja 4 milímetros por un ancho de pala de 3 centímetros el tipo de vaciado es escandi tiene una punta estándar la estructura del cuchillo es enterizo por completo y el acero es el bóler n695 que tiene una dureza de 59 61 escala rockwear el acabado de la hoja es satinado en la parte de lo que es la empuñadura tenemos mi carta negra con liners separadores en color rojo y el anclaje es en tornillería hay en la parte de lo que es el pomo tenemos un casquillo roscado interior roscado y con agujero para el cordón fiador y podemos observar que tiene una cola de pez para mejor seguridad es ergonómico para mayor comodidad a la hora de el uso la verdad que está bastante bastante bien en la parte de lo que es la funda está fabricada en cuero con el logo del elefante de hudeman con una travesera de broche tipo americano de presión con agujeros para la personalización del cuchillo y doble hilada en nylon de color rojo podemos ver de que tiene nada para una travesera para el porte vertical la cual esto es la gran una de las grandes diferencias que anteriormente pues llevaba lo que era travesera aquí en esta parte y antes era una posición más alzada y ahora es más caída de este modelo podemos ver que tiene un agujero para lo que es el drenaje y el peso del cuchillo con su funda son unos 280 gramos la cual pues es un cuchillo bastante ligero ok la verdad que está muy ligero vamos a ver cómo queda para que veáis de que el cuero no va forzado para nada fijaros que bien cierra no cabecea ok así que muy muy bien vamos a hacer una prueba de filo de la casa a este 148 m de scudeman vamos a ver qué filo trae muy buen filo compañeros fijaos qué buen filo de la casa bueno vamos a dejar esto por un lado y vamos a pasar compañeros ahora sí a lo que es la opinión personal antes que nada pues podemos ver ya se ha comentado unas diferencias que ha habido de los cambios también en el logo del bushcraft ha cambiado bastante no estaba así ni mucho menos la cual es pues un cambio que han realizado estéticamente del 148 m en cuanto a la funda ya hemos hablado pues el gran cambio es la para el porte más bajo antes no era así como os he dicho y pues bueno en cuanto a la funda aparte de eso no observamos prácticamente ningún cambio diferente al 148 m la parte de lo que sería la de las mejoras dentro lo que es la opinión un amenado la parte superior creo que es imprescindible en este modelo la cual nos va a facilitar mucho trabajo en cuanto a seguridad si tenemos las manos mojadas es una obviamente una mejora a tener en cuenta para este modelo pero por lo demás teniendo este gavilán así un poco inferior creo que va bastante seguro al usarlo va bastante bien con un buen acero muy muy buena dureza y la verdad es que tampoco no es para reafilar no es complicado siendo el busca así ya más recto un poco queda un poco curvado no vais a tener prácticamente yo creo que ningún problema y en cuanto a lo que es la parte de la funda bueno este no tengo mucha cosa que objetar referente a este modelo si lo queréis una modificación pues siempre os he dicho una travesera así para el porte horizontal ya que viene bien agarrado aquí con el broche la cual yo no vais a tener ningún problema si lo queréis para un porte horizontal personalizarlo pero bueno es una mejora ya a gustos ok por lo demás lo veo muy bien es un cuchillo muy agradable para usar tiene muy buenas críticas y obviamente pues no puedo más que recomendaros este 148 m muy recomendado que está muy muy bien y si lo queréis comprar os voy a dejar como siempre la liga para la compra en el primer comentario fijado y en unas pestañitas que hace por aquí que pone cómpralo aquí espero que os haya gustado este vídeo que le deis un buen like que le deis una buena suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y